Buenas tardes con todos, soy Estefanny López, actual fiscal de CPSCOMI. En esta oportunidad les traemos el primer clínica review y la especialidad a tratar será de nefrología. En esta sesión consiste en la discusión del caso clínico, previo al desarrollo de esta, se les hizo llegar el caso para que puedan revisarlo y comentar alguna duda que tengan durante la fecha. De modo que sea más provechoso para todos. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al Dr. Alonso Parazona, que tiene el PhD en Health Science, University of Yale, MNC Clinical Trials de Monroe School of Hygiene and Tropical Medicine, MNC Applied Statics in Newburgh University Centrum, también es doctor de la Universidad Particular Cayetano Heredia, magíster en Medicina, médico internista de la Universidad Particular Cayetano Heredia, investigador distintivo de la RENACID, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, profesor e investigador de la Universidad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, y actual jefe del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Policumane, con índice de Scopus y con 72 publicaciones. Además, recordarles que no se olviden de llenar el proteste, el cual se va a cerrar dentro de 15 minutos. Ahora sí, doctor, podría empezar con la pregunta. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar con ustedes. Y creo que la sociedad, las sociedades científicas de estudiantes, en particular la Sociedad Mur, son realmente un vehículo importante, no solo para complementar un poco el tema académico, clínico, sino también, bueno, como su propio nombre, le dedica a todas las actividades científicas, incluyendo también la investigación, que es algo muy importante a desarrollar durante la actividad de estudiantes. Y bueno, definitivamente, un elemento nuclear en nuestra formación es la discusión de los casos clínicos que se nos van presentando, que nos permiten lograr, digamos, una visión crítica de la información y una toma adecuada de decisiones. El objetivo, en verdad, de muchos casos clínicos no es necesariamente llegar a un diagnóstico fino, expeditivo, que a veces, por ejemplo, nunca lo van a volver a ver, sino es el proceso diagnóstico que nosotros planteamos. Es decir, nos enfrentamos a un caso desconocido, revisamos, analizamos críticamente los elementos que tenemos, lo confrontamos con la literatura, planteamos hipótesis, investigamos, digamos, el material bibliográfico existente, reducimos, hacemos un plan de trabajo, y a partir de eso disminuimos nuestro número de posibilidades diagnósticas hasta llegar a un diagnóstico final. Todo ese proceso es, digamos, este, es el método científico aplicado, pues, este, finalmente a nuestro quehacer diario. Así que la lógica de estos casos clínicos es básicamente esa, ¿no? Plantearnos hipótesis y tratar de hacer un razonamiento clínico que nos permita finalmente llegar hacia esto, hacia un diagnóstico final. Así que, sin más, a ver, voy a, también voy a silenciar el teléfono para que... Entonces vamos a empezar. Bueno, tenemos el caso que ya se les, que ya lo han revisado. Y, bueno, podemos hacer, este, también pueden levantar la mano, interrumpir en cuanto les parezca conveniente para, digamos, quedar, este, dejar en claro algunas cosas o, o si tienen alguna duda, alguna información que les gustaría complementar, etcétera, ¿no? Entonces, una paciente, una joven de 18 años, un caso que tuvimos el año pasado en el hospital, natural y procedente de Lima, ya recién el Agustino, estudiante, quien ingresa a emergencia y posteriormente, un día después, ingresa al pabellón de medicina interna, en nuestro hospital. Entonces, bueno, solamente vamos a leer rápidamente esto, lo cual es la información que han recibido, ¿no? Bueno, empieza hace tres semanas, y acá estoy tomando la información tal cual la teníamos al momento de hacer la revisión del caso. Entonces, vamos a, si tienen alguna duda, podemos complementar al respecto, ¿no? Hace tres semanas, o sea, la paciente, tres semanas antes de su ingreso, viene con síntomas inespecíficos, ¿no? Esencialmente, un aumento de apetito, refiere que tenía insomnio, un sueño no reparador, dos semanas antes de su ingreso, refiere algunas mialgias en la región posterior, en ambas piernas. Tres días después, es decir, también más o menos unos 11, 10 días antes de su ingreso, nota un incremento de, digamos, este, de volumen progresivo ascendente a nivel de los tobillos, y este edema que inicialmente era en tobillos, asciende rápidamente hasta, hacia los muslos, mejora parcialmente cuando la paciente se echa elevando las piernas, ¿no? Este, y un dato importante, bueno, que se asocia a edema palpebral y facial de predominio matutino, ¿no? Pero, cinco días antes de su ingreso, se agrega además, y algo que le llama mucho la atención, se asusta, tiene un edema vulvar que se extiende incluso hasta la región suprapúbica, este, generándole dolor a la deambulación, porque ella lo que decía, lo que nos refería es que por el edema vulvar y en las, y en los muslos, tenía dolor al momento de deambular, ¿no? la paciente no refiere molestias urinarias, no refiere disminución de volumen urinario, además de ello, tiene incremento del perímetro abdominal, básicamente nos mencionaba que tenía una hinchazón en la parte lateral del abdomen y aparece también cinco días antes de su ingreso, bisnia al momento de subir dos pisos, ¿no? En una vivienda, ya viene un segundo piso, entonces al momento de subir, este, experimentaba cierto gravedisnia, asimismo mencionaba tos productiva con espectoración verdosa, dolor de garganta, tres días antes de su ingreso, nuevamente, bueno, se incrementa el edema vulvar, se, lo, lo nota mucho, mucha prominencia, el mismo en la región inguinal y tercio proximal de muslos, y ella refiere dolor, dolor con intensidad 8 sobre 9, que limita la deambulación y mejora relativamente con el reposo y por todos estos síntomas es que ella acude a la emergencia del hospital, donde, bueno, se la observa, pues, marcadamente de matosa y se decide su hospitalización en el pabellón de medicina. Muy bien, acá, bueno, acá faltó mencionar, bueno, el tiempo de enfermedad de tres semanas, inicio incidioso, curso progresivo, tal vez les interese comentar, la, digamos, siempre en una historia clínica, ¿no? Nosotros ponemos tiempo de enfermedad, inicio, curso, ¿cuáles serían los síntomas principales en orden de prioridades? Y eso es una cosa bien importante que suele ser un defecto de la historia clínica que nosotros ponemos, Tiempo de enfermedad, inicio, curso, síntomas principales y después empezamos a preguntar. Cuando en realidad todo esto se obtiene a partir del relato, yo reconstruyo y puedo decir si el, digamos, el inicio, el curso y los síntomas principales. Tal vez, digamos, acá estamos hablando de un curso progresivo según, digamos, de acuerdo a una de las clasificaciones. Entonces, nosotros tenemos dos clasificaciones para los cursos, ¿no? Una de ellas es la que se suele usar habitualmente donde nosotros podemos catalogar a las enfermedades como progresivas, estacionarias, intermitentes o regresivas. Sin embargo, hay otra clasificación, ¿no? ¿Qué clasifica las enfermedades en hiperagudas, agudas, subagudas, crónicas o crónicas reagudizadas? Entonces, valdría la pena tal vez mencionar que si usáramos la clasificación, bueno, la otra clasificación podríamos decir que es una enfermedad de cuadro de un curso agudo, ¿no? Agudo y progresivo, ¿no? Podemos utilizar además las dos complementariamente, no tenemos por qué solamente utilizar una, ¿no? ¿Y cuáles serían los síntomas principales en su opinión? No sé si alguien quisiera levantar la mano para empezar a conversar. Sí, Nadia. Sí, está bien. Yo creo que el principal síntoma sería el edema de volver al centro público acompañado de la nueva elección y también el edema de la nueva elección interior. No sé si puedes mejorar un poquito tu, aumentar tu audio porque no se logra escuchar lo que dices. Ahora me ocupa. A ver, un poquito mejor. ¿Ahora, doctor? Ahora sí, sí. Ahí es, disculpe. Bueno, el principal síntoma considero que es el edema vulgar acompañado del edema suprapúdico, el dolor a la deambulación y seguido del edema en miembros inferiores que es progresivo y ascendente. Ya, muy bien. Entonces, digamos, lo que básicamente, efectivamente, llama la atención como el síntoma más importante de esto es el edema, ¿no? Algo más, algún otro síntoma que pudiera ser de interés, dolor, también has mencionado, dolor de miembros inferiores. ¿El incremento en perímetro abdominal? Probablemente eso esté en relación con el propio edema, ¿no? Alonso, sí. Sí, doctor, también la disnia podría ser. La disnia, ¿no? O sea, disnia siempre es un síntoma importante. ¿Algo más? La tos productiva, doctor. La tos, ¿no? Probablemente, digamos, este, esta tos que solamente está en los últimos tres con espectoración, es importante tos con espectoración tenerla en consideración, ¿no? Tenerla en consideración podría ser tal vez dudoso que sea uno de los síntomas principales, pero, digamos, si tuviéramos que efectivamente catalogar de repente los tres síntomas más importantes que viene esta paciente, es largamente el primer, el más importante es un edema, un edema muy importante, ¿no? De hecho, el que tenga edema vulvar, el que tenga un edema que compromete la pared adubinar, ya nos habla, pues, de un edema marcado y probablemente de un edema generalizado, ¿no? Lo cual, este, incluso, incluso, este, ya deberíamos empezar a plantearnos la sospecha de anasarca, ¿no? Este, ¿recuerdan a qué llamamos anasarca? Porque eso es lo que después vamos a buscar en el examen seguramente clínico, ¿no? ¿Qué es anasarca? Cualquiera de ustedes, ¿sí? A ver, Angélica menciona edema generalizado, pero, la anasarca tiene la particularidad de que, o sea, es edema generalizado que además compromete serosas, es decir, se acompaña de derrade pleural o de asinis, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este edema generalizado con compromiso de, de, de cavidades que normalmente no tienen líquido, este, como el peritoneo o la pleura, entonces, ahí estamos hablando de anasarca, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos este, entonces, tenemos este cuadro de una mujer joven que viene con una enfermedad, este, aguda, relativamente, desde, de una evolución escasa, porque si ustedes ven, efectivamente, hace tres semanas empieza con algunos síntomas inespecíficos, un poco bizarros, tal vez, ¿no? Aumento de apetito, sueño no reparador, que es lo que ella menciona, dos semanas antes, mialgias, y realmente, esto de los edemas son relativamente rápidos, ¿no? Porque aparecen prácticamente 10, 11 días antes de su ingreso, ¿no? Entonces, tenemos una mujer joven que, este, que se presenta con un cuadro de un edema rápidamente progresivo, asociado a un componente de Disney. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué, qué se animarían a ir planteando, ¿no? porque, y esa es otra cosa que, 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 no es, el pensamiento médico o el pensamiento clínico siempre va puliéndose conforme avanzamos. Es decir, nosotros primero obtenemos la anamnesis. A partir de la anamnesis ya tenemos que irnos planteando qué cosa podría hacer y esto finalmente nos puede llevar a tener, pues, este, un examen físico más acucioso en determinadas partes e ir planteándonos alternativas diagnósticas que las vamos a cerrar después con el examen físico y examen de auxiliares. Con esta, sigamos con esta historia, ¿qué, qué podría ser, qué les, qué podrían, qué, qué alternativas podrían plantearse? O, tal vez, empezando por, por el edema, ¿no? que es un edema que es notorio y que es, digamos, la parte probablemente más importante y consistente de la historia de esta paciente. La historia les apunta a un tipo particular de edema. ¿Quién quisiera hacer algún comentario? Nadia, bueno, menciona que le apunta, ¿qué cosa de la historia apunta que es un edema renal? Nadia, ¿tú qué haces? Sí. Por el edema palpebral y facial matutino. Perfecto, ¿no? Eso es un dato bien característico, ¿no? O sea, el, y eso, grábenselo, ¿no? Cuando un paciente viene con edema matutino que compromete cara y manos, eso es un edema renal, casi al 100%. El edema cardíaco es muy raro que condicione edema de cara o edema de manos, a no ser que estemos frente a las etapas finales ya con un paciente sumamente, este, digamos, comprometido. y generalmente esto ocurre luego de muchos años de evolución. Es muy difícil que, digamos, este, de manera relativamente aguda ocurra esto, ¿no? Entonces, esto nos orientaría efectivamente, este, estos datos del edema facial, palpebral, matutinos, dan, son un elemento nuclear para sospechar que este edema fuera de origen renal. Entonces, la siguiente pregunta, nuevamente, entonces, a ver, y dentro de las causas de edema renal, ¿qué, qué deberíamos, este, empezarnos a plantear? ¿Quién, quién se anima a plantear alguna con esta, con este dato, ¿no? Y siempre el contexto epidemiológico, ¿no? O sea, mujer joven que hace un rápido desarrollo de un edema grave. ¿Qué puede condicionar esto? ¿Qué puede condicionar esto? ¿Alguna idea? Síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico, deberíamos empezar a plantear, este, de repente, asociado a, a algo, a un lupus aritematoso sistémico. A un lupus, que es mujer joven, con cuadro, de un cuadro, este, digamos, renal, agudo, lupus, pues, es definitivamente una condición importante, ¿no? Y en general, deberíamos empezar a, deberíamos pensar en glomerulonefritis, o glomerulopatías, en una, en un término de repente más extenso. O sea, deberíamos pensar que nuestra paciente posiblemente tenga una enfermedad glomerular con un componente amólico. Y esto podría ser primario o podría ser secundario, ¿no? La disnia, ¿a qué la podríamos atribuir? ¿No? ¿Quién podría plantear alguna causa de disnia en esta paciente? ¿Un derrame pleural? Podría ser que el derrame, que tenga un derrame pleural y que ese derrame esté condicionando, pues, efectivamente, dificultad respiratoria, ¿no? Pero, también deberíamos plantearnos, ojo, este, la historia da muy, muy, es muy fuertemente sugerente de un edema renal. De todas maneras, en el contexto de una paciente que refiere disnia, siempre ver la posibilidad, incluso coexistente, recuerden que existen los síndromes cardiorrenales, ¿no? Recuerden que muchas manifestaciones o enfermedades sistémicas afectan tanto al corazón como, como al riñón. Entonces, desde el punto de vista cardíaco, una disnia, podríamos plantearnos de repente que nuestra paciente tenga además miocarditis o pericarditis y desde el punto de vista pulmonar, este, también hay, hay, este, enfermedades sistémicas con compromiso, este, diversas formas de vasculitis, etcétera, que es, o, o enfermedades que se hacen una enfermedad pulmonar intersticial difusa aguda. Entonces, deberíamos también tener en consideración eso, eh, para, para el tema de la disnia, ¿no? Entonces, la disnia probablemente podamos explicarla por derrame pleural, pero no debemos descartar la posibilidad de, de, una patología cardíaca, eh, incluyendo miocarditis, incluyendo pericarditis, ¿no? Eh, y desde el punto de vista infeccioso, ¿qué condición? Y es una enfermedad que suel, solemos olvidar, ¿ah? Eh, ¿existe alguna enfermedad, digamos, este, eh, que pueda comprometer, que pueda generar insuficiencia cardíaca rápidamente, en pocas semanas, y además generar glomerulonefritis o compromiso renal? La glomerulonefritis post-estreptocósica. Ya, la glomerulonefritis post-estreptocósica da glomerulonefritis, pero no suele asociarse al componente cardíaco, ¿no? Pero, ¿qué enfermedad les puede dar insuficiencia cardíaca aguda y además glomerulonefritis de origen infeccioso? ¿Qué enfermedad puede atacar a una válvula cardíaca, impedir su funcionamiento, desencadenar insuficiencia cardíaca y además comprometer del riñón? Ya, fiebre reumática es una posibilidad, este, sí, efectivamente. Casi no vemos ya fiebre reumática, pero aún continuamos viendo una enfermedad que afecte a las válvulas cardíacas, al endocardio. La endocarditis, claro, o sea, la endocarditis infecciosa es una de las enfermedades que menos nos, o sea, que se ocultan, es difícil de diagnosticar, a veces los soplos cardíacos no son auribles y este, y a veces este, el paciente no nos reporta la característica fiebre, ¿no? Pero típicamente fiebre y soplo, pero recuerden, endocarditis infecciosa causa insuficiencia cardíaca aguda y típicamente da glomerulonefritis porque la endocarditis genera activación inmunológica, por eso es que los pacientes con endocarditis tienen factor reumatoide positivo, proteinuria, disminución del complemento, o sea, como si fuera una enfermedad reumatológica, ¿no? Entonces, este, es una, es un diagnóstico diferencial siempre importante cada vez que planteen algún fenómeno inmunológico, ¿no? Entonces, endocarditis infecciosa debemos mantener en el bolo diagnóstico. Muy bien, entonces, vamos avanzando un poco y esto es una de las cosas que deben hacer habitualmente cuando tienen digamos, un problema diagnóstico cuando no tienen muy claro lo que pasa con el paciente es construir las líneas de tiempo, ¿no? Este, entonces realmente por ejemplo el edema aparece relativamente este, digamos, es bastante agudo, ¿no? Son 11 días nada más que aparentemente esta paciente desarrolla esto y una semana antes de su ingreso pues el edema ya palpebral y facial muy muy sugerentes de enfermedad renal. O sea, siempre en medicina hay datos que son muy muy específicos, ¿no? Que son los denominados síntomas o signos cardinales, ¿no? O sea, hay cosas, por ejemplo, la hiporexia puede ocurrir en cualquier cosa pero edema de cara y manos matutino eso es renal. A veces es hipotiroidismo, ¿no? Este, pero en principio es renal. Muy bien. Entonces es lo que ya hemos comentado, ¿no? El edema que se extiende hacia vulva y desde el punto de vista del examen físico también lo tienen en su, digamos, en su presentación pero esencialmente lo que se encuentra es funciones vitales sin alteración, una paciente no hipoxémica saturando noventa y nueve por ciento a fío veintiuno, una frecuencia cardíaca en ochenta y seis. Esto es importante, recuerden que es difícil que una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, si uno pensar en endocarditis, en insuficiencia cardíaca como causas de disnia, vaya con una frecuencia cardíaca normal y lo mismo, una enfermedad intersticial aguda, pulmonar, asociada a disnia, tampoco es frecuente que vaya con frecuencias respiratorias normales. Entonces, esto sugiere, no excluye completamente, pero, digamos, ya no es compatible con, de repente, un cuadro de afectación cardíaca o insuficiencia cardíaca aguda o con una enfermedad pulmonar grave. Y, ciertamente, lo que hay este, la, digamos, el edema, ¿no? Es un edema importante. Acá lo clasificaban tres sobre tres, aunque en realidad la clasificación del edema, pues, este, ustedes saben que la, digamos, este, de acuerdo a la clasificación de Godet, que ustedes han visto o verán en semiología, es un, generalmente, va de uno hasta cuatro, ¿no? Entonces, uno es el edema que desaparece inmediatamente, dos sobre cuatro es el edema que desaparece a los pocos segundos, si ya permanece un minuto, es este, un edema grado tres y si es un edema que permanece, que queda ya permanentemente y en el cual ustedes incluso pueden poner la totalidad de la uña, la totalidad de la longitud de su uña en el interior de, o sea, hacer la presión y dejar una fovea amplia de más de un centímetro y ese es un edema grado cuatro, ¿no? En este caso era en realidad un edema grado cuatro sobre cuatro y era evidente que había edema palpebral, ¿no? Muy bien, entonces, básicamente era eso, había una discreta disminución del murmúdio vesicular en ambos campos pulmonares y el resto del examen era no contributorio, ¿no? Bien, entonces, esto probablemente no modifique mucho nuestra apreciación inicial. Muy bien, desde el punto de vista de antecedentes, bueno, la paciente tenía antecedentes de varicela, hace un par de años había tenido acné y había estado tomando doxiciclina una tableta a la semana, no hay antecedentes quirúrgicos, niega reacciones adversas a medicamentos, inmunizaciones completas y, bueno, el único dato de repente con alguna importancia es que este el abuelo materno tenía una falla renal crónica, incluso el hemodiálisis, pero este no sé, no sé de causa desconocida. El examen físico, bueno, lo que ya habíamos comentado hace un momento, distribución de vitales normales, ella refería caída de cabello, sin embargo, bueno, la distribución no se veía a normalidades, tenía un buen llenado capilar, el edema frío, pálido, blando, con fovea tres sobre tres de acuerdo a esta clasificación, sin embargo, yo personalmente no he encontrado la clasificación, la usan mucho en el hospital, en cruces, tres cruces, dos cruces, pero este y siempre les pregunto ¿y de dónde la han sacado? No sé, así es, esa es una tradición oral, ¿no? Bueno, habrá que ver de dónde han sacado, pero normal, digamos, lo que está publicado, lo que está en los libros, lo que está en todos lados es sobre cuatro, ¿ah? El examen de óleos y pulmones solamente una disminución leve del murmullo vesicular, ¿no? Sin ruidos agregados y desde el punto de vista cardiovascular, también no había no había soplos, ¿no? Recuerden, endocarditis es algo importante y debemos buscar acuciosamente soplos y se buscó realmente acuciosamente soplos, no se encontró ingurgitación yugular negativa, recuerden que la ingurgitación yugular, la yugular es un marcador importante de la presión de la aurícula derecha, de modo tal que la ausencia de ingurgitación yugular, digamos, no excluye completamente, pero aleja bastante la posibilidad de una, de un compromiso de cámaras derechas cardíacas, ¿no? El abdomen no se encontraba alteraciones, ¿no? Desde el punto de vista geniturinario solamente el edema vulvar que era muy, 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 muy llamativo y desde el punto de vista locomotor intentamos buscar por este tema del dolor y realmente no había un gran dolor o por lo menos no se evidenciaba el examen físico, la fuerza muscular estaba normal, la sensibilidad estaba conservada, sí era un edema muy, muy notorio, entonces es posible que la paciente con la, debido a la gran cantidad del edema y que ocasionaba fricción, ¿no? Este, de hecho estaba bastante escaldada esta paciente durante, hace eso durante la, durante la evolución, parece que esto era lo que más le dolía, ¿no? Y no había pues un dolor a la palpación muscular o dolor en general porque mientras estaba durante la hospitalización ella no refiría al dolor este que prácticamente sale desde nuestro, de nuestro diagnóstico, ¿no? Este, toleraba bien el decúbito, tampoco, digamos, hacía disnia al momento de caminar por lo menos algunos metros en el servicio, así que esta disnia que tenía, bueno, probablemente era a esfuerzos habituales, una disnia, este, digamos, este, a esfuerzos habituales o mayores que los habituales, ¿no? Y desde el punto de vista neurológico pues no había alteración. Y ahora vamos a ver un poco los, los datos de laboratorio, Porque ya el examen físico realmente no nos añade mucho, ya hemos planteado que tiene un cuadro edematoso, este, que parece este cuadro edematoso ser de etiología renal más que cardíaca, y que este, probablemente hay algún tipo de afección glomerular relativamente aguda, ¿no? Bien, entonces tenemos estos exámenes, ¿no? Tenemos en primer lugar el hemograma, digamos, este, en donde lo único que llama la atención un poquito es una, este, relativa neutrofilia, esa neutrofilia más bien va cayendo un poco después, pero llega a una hemograma, que no tiene leucocitosis, pero tiene una neutrofilia relativa, y los demás parámetros son más o menos normales, ¿no? Desde el punto de vista bioquímico, vemos, este, niveles de electrolitos normales, una creatinina normal, un colesterol en 593, transaminasas normales, una albúmina en 1.37, el resto de parámetros hepáticos negativos, y un examen de orina, en donde encontramos, pues, una leucocituria con hematuria, dos cruces de proteína y tres cruces de hemoglobina. Muy bien, con esto, ¿cuáles serían, digamos, nuevamente, los síndromes ya que plantearíamos los problemas ¿cómo circunscribiríamos ya nuestro diagnóstico diferencial que lo habíamos planteado inicialmente? ¿Qué plantearían? A ver, cualquiera de ustedes ¿alguna hipótesis diagnóstica? ya tienen mucha información acá. ¿Nadie se anima a dar un diagnóstico? A ver, Aleisa, a ver. ¿Aleisa está? O de repente no me, si me escuchan, ¿no? Sí, doctor. A ver, nadie se anima ya han revisado la historia, tienen los exámenes y bueno, hay que plantearnos algunos exámenes, algunos diagnósticos. Daniela menciona un síndrome nefrítico, ¿no? Este, muy bien. A ver, Angie, sí. Sí, eso iba a decir, un síndrome nefrítico. Ya, ¿por qué se caracteriza el síndrome nefrítico? Hay hematuria, puede haber proteínuria, bueno, pero hay hipertensión, ¿no? Ya, efectivamente, o sea, el síndrome nefrítico se caracteriza por la triada de, este, hipertensión, edema y hematuria. Entonces, no completa, pero de todas maneras, esa, esa hematuria que hay, nos debería, de todas maneras, plantear un problema nefrítico, ¿no? A veces, y vean que, digamos, es una mujer joven, ¿no? Una, una chica de 18 años, este, mide un metro cincuenta, ciento veinte ochenta no es lo que esperaríamos de presión, o sea, de repente, su presión esperaba es de noventa, sesenta, ciento sesenta y más bien, este ciento veinte ochenta podría representar un, este, digamos, un aumento de la presión importante sobre su basal. No sabemos su basal, pero no deja de ser posible la posibilidad de un síndrome nefrítico, efectivamente. Este, José Carlos, sí, a ver, o alguien más levantó la mano. No, José Carlos, estabas planteando un síndrome nefrótico. ¿Podrías un poquito elaborar sobre tu hipótesis? Sí, doctor, en este caso, por ejemplo, el síndrome nefrótico se asocia más a una nasarca, ¿no? Como lo que tuvo la paciente, pero aquí sus datos de laboratorios nos indican un síndrome nefrítico, ¿no? En este caso, la nasarca, ¿se podría explicar por el síndrome nefrítico? Porque no es muy común, ¿verdad? O sea, no es muy común que el nefrítico de anasarca, pero, ¿por qué, por qué, digamos, dirías que es incompatible el diagnóstico de síndrome nefrótico con los exámenes de la paciente? Bueno, tendría que pedirle una orina por 24 horas para ver el nivel de proteínemia de la proteinuria. Generalmente, el síndrome nefrótico es mayor de 3.5 gramos. Correcto. Sí. Y nefrítico, ¿qué más acompaña al síndrome nefrótico? Por ejemplo, la hiperlipidemia, ahí podemos ver su colesterol también está alto. Claro. El síndrome nefrítico no da hiperlipidemia. ¿Y qué otra cosa más acompaña al síndrome nefrótico? También trastorno de la coagulación. Trastorno de la coagulación, digamos, hipercoagulabilidad, sí. Pero eso es un fenómeno clínico, o sea, la hipercoagulabilidad no se ve en un examen. Son pacientes que hacen eventos trombóticos, por ejemplo, ¿no? Hiporluminemia, doctor. La hipoaluminemia es un dato característico, o sea, es más, las definiciones actuales de síndrome nefrótico involucra necesariamente la presencia de hipoaluminemia, o sea, es proteinuria más hipoaluminemia y grados variables de edema e hipercolesterolemia. Pero los datos fuertes para nefrótico es proteinuria masiva de 3.5 gramos y disminución de la albúmina, ¿no? Generalmente por debajo de 3.5 gramos. Algunos hablan de menos de 3 gramos. Acá la albúmina de esta paciente está en el suelo, brutalmente disminuida. Entonces no es no es incompatible con un síndrome nefrótico. Es más, las este estos estos laboratorios son muy, 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 muy consistentes con síndrome nefrótico. Tenemos proteínas en orina, faltaría lógicamente corroborarlo con una este recolección de orina de 24 horas, ¿no? Pero la presencia de de un edema generalizado, blando, con gran anasarca, con gran fovea, en anasarca, con este una hipoalbuminemia muy importante y con una hipercolesterolemia notoria. Vean, el valor normal de colesterol es menos de 200, es lo habitual. Nosotros vemos una hiperlipidemia 230, 250, 500 de colesterol pues es una cosa brutal, ¿no? y casi se ve exclusivamente en nefrótico aparte de las hiperlipidemias familiares, ¿no? Así que en realidad es muy muy consistente con síndrome nefrótico. Pero estos datos son una sorpresa enorme, ¿por qué? ¿por qué? O sea, por ejemplo, esto nos llamó inmediatamente la atención. Tenía esta paciente casi 600 de colesterol y albúmina cerca de uno. ¿Esto es consistente con la historia de la paciente? Y la respuesta es no, porque yo no espero, o sea, en seis días no te sube el colesterol, no te va, o sea, el proceso, el síndrome nefrótico va con hipercolesterolemia, va con hipercolesterolemia, pero esto se va desarrollando a lo largo de varias semanas o meses. Entonces, habitualmente el paciente con cuadro nefrótico para desarrollar hipercolesterolemia esto demora, demora, porque involucra que se pierden proteínas, ¿no? en orina o, a ver, ¿cuál, ustedes recuerdan cuál es la fisiopatología? O sea, ¿por qué estos pacientes hacen colesterol alto? ¿por qué el paciente con cuadro nefrótico hace colesterol elevado? ¿alguien puede decirlo? De repente, Carla o Angie o Nayeli no hay nadie que quiera o sea, ¿por qué ocurriría? ¿qué tiene que ver el colesterol con el síndrome nefrótico? Doctor, bueno, que yo me acuerdo es que como en el síndrome nefrótico se pierden proteínas en sí la albúmina y va a haber perdón, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿me escucho ahora sí mejor, doctor? Sí, ya te escucho un poco mejor. Lo que yo tenía entendido es que como en el síndrome síndrome nefrótico hay pérdida de proteínas para ver lo que es hipoproteinemia y una forma de compensar esta hipoproteína es que el hígado significa proteínas y en este caso sería estas proteínas transportadas de líquidos proteínas o no las proteínas y las proteínas y las proteínas y las proteínas y las proteínas Sí, o sea, es efectivamente cuando se pierden muchas proteínas en la orina lo que va a ocurrir es que bueno, se pierde la albumina en la orina y el hígado detecta que hay hipoproteínemia y lo que hace es sintetizar de manera generalizada proteínas o sea, no solo la albumina entonces sintetiza la albumina para tratar de recuperarla pero además sintetiza lipoproteínas pero estas lipoproteínas no se orinan entonces se empiezan a acumular y al acumular estas lipoproteínas también acumula niveles altos de colesterol ¿no? entonces es la explicación por la cual aparece hipercolesterol pero este proceso es un proceso progresivo y generalmente para tener pues 600 de colesterol ya deberían ya debe tener varios meses de enfermedad ¿no? es muy raro que aparezca de manera digamos aguda de modo tal que bueno el peruano es estoico la paciente dice que no estaba mal y se le preguntó varias veces porque con esto de acá lo primero que uno tiene que ir es a repreguntar ¿no? y la paciente bueno este no yo tengo dos semanas mal recién yo estaba bien antes subía escaleras y a todas mis cosas ¿no? entonces este es una sorpresa pero bueno el paciente ya no no lo podemos hacer que confiese como sea este a veces tratamos de paciente los pacientes pues no leen el suros no leen el argente los pacientes le dicen lo que le dicen y esa es la historia a veces es inconsistente sí no siempre hay una consistencia entre lo que nos dice el paciente y lo que encontramos pero este entonces tenemos datos bastante sólidos para pensar en un síndrome nefrótico y además también debemos plantear la posibilidad de un síndrome nefrítico es decir deberíamos plantearnos la posibilidad y es común que coexistan los síndromes nefrótico y nefrítico se llama un síndrome nefrítico nefrótico nefrótico nefrítico como ustedes este lo lo plantean y entonces esto nos digamos sería expresión de un aglomérulo nefrítico un dato que de todas maneras hay que tener en consideración es que recuerden que el paciente con síndrome nefrótico hace más susceptibilidad a infecciones ¿por qué? porque orina pues las inmunoglobulinas queda hipocomplementémico entonces tiene deficiencia de inmunoglobulinas deficiencia de complemento y típicamente hace infecciones o sea mayor susceptibilidad de infecciones típicamente por neumococo etcétera ¿no? así que este hay que digamos si bien es cierto la leucocituria y la hematuria deberían plantearse como una digamos en principio como de origen glomerular habría que de todas maneras siempre tomar un urocultivo para ver que esto no sea de origen infeccioso y que no sea una paciente con cuadro nefrótico que simplemente ha tenido una infección urinaria ¿no? ¿alguna manera que ustedes pudieran digamos diferenciar ¿no? en una paciente con hematuria si es que esto es de origen glomerular o de vías urinarias ¿alguien podría plantear como diferencio o sea como podría saber en un paciente como esta paciente tiene hematuria ¿no? ¿cómo podría yo saber si esto es del glomerulo o de la vía urinaria ¿hay algo que yo pudiera pedir algo que me pudiera ayudar para eso? Sí Daniela Doctor si fuera a nivel de las vías urinarias notaríamos justamente la orina bien rojita la diferencia del otro del paciente que fuera porque en estas creo que cuando pasa la orina no cuando pasa los glóbulos rojos por medio de la inflación estos glóbulos como que se destruyen y no pasan normalmente bien ya bien es cierto efectivamente las hematurias las hematurias se vienen macro y microscópicas en este caso es una hematuria microscópica recuerden que la paciente no refiere alteraciones urinarias y la hematuria macroscópica suele ser suele ser no siempre de vías urinarias una excepción es la nefropatía IGA que habitualmente cursa con hematuria macroscópica sin embargo la hematuria microscópica puede ser glomerular pero también puede ser de vías urinarias o sea es pacientes con urolitiasis es común que hagan hematuria microscópica entonces ¿cómo podríamos diferenciar? ¿hay algún examen que se les ocurra para diferenciar hematuria del glomerulo y el de las vías urinarias y está relacionado con lo que acabas de mencionar es decir cuando el glóbulo rojo pasa por el glomerulo y de ahí por el tubulo eso digamos adquiere digamos se deforma el eritrocito Angélica bueno si menciona cilindros hemáticos si efectivamente la presencia de cilindros hemáticos nos sugiere fuertemente la presencia de lesión glomerular no son universales pero la presencia de cilindros hemáticos definitivamente es un dato importante pero tal vez una prueba un poquito más sensible es este la búsqueda de hematíes dismórficos ¿no? como ha puesto justamente a leiza por acá ¿no? entonces la búsqueda pedimos en el sentimiento urinario y vemos si hay la presencia de hematíes creenados o hematíes dismórficos que básicamente son hematíes que han sido deformados por la carga osmótica a nivel tubular ¿no? entonces es un dato que nos podría ayudar ¿no? lamentablemente no había disponibilidad de hacer el examen pero es algo que debemos plantearnos definitivamente ¿no? muy bien entonces ya tenemos nuestras posibilidades diagnósticas y lo siguiente sería plantearnos de repente qué cosas podrían estar ocasionando esto entonces si hemos pensado entonces ya tenemos más o menos pensado que esto parece ser un síndrome nefrótico-nefrítico nos interesa lógicamente como ya han comentado hacer una proteinuria para formalmente ver si elimina más de 3.5 gramos de proteínas que digamos lo esperable es que esto es lo que suceda y entonces tendríamos que empezar a plantearnos muy bien ¿qué cosa me puede dar este cuadro glomerular? ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas? porque a partir de eso es que tengo que establecer mi plan de trabajo o sea ¿qué le voy a pedir y por qué? entonces ¿qué posibilidades diagnósticas habrían para este cuadro de enfermedad glomerular? ya casi con seguridad un síndrome nefrótico y posiblemente un síndrome nefrítico ya hemos adelantado bueno ya habían comentado la proteinuria habíamos pedido un urocultivo no vaya a ser que estemos frente a una infección urinaria y eso nos falsea un poco la parte del nefrítico que todavía no está muy clara este muy bien ¿qué más pedirían y por qué? pues Angelo plantea un lupus efectivamente entonces ¿qué plantearía que le pediríamos para ver la posibilidad de lupus? obviamente nos iríamos a buscar primero en la historia ¿no? si hay este rashmalar fotosensibilidad dulceras orales artralgias ¿no? historia de repente de este es una mujer muy joven pero no deja de ser importante la búsqueda de abortos etcétera este y ya desde el punto de vista de marcadores inmunológicos este acá Aleisa comenta ponerlo lógicamente anticuerpos antinucleares es de cajón el examen más importante en estos pacientes ¿no? de todas maneras podríamos complementarlo con una antidehnia de doble cadena con complemento ¿no? este ¿qué más? eso y siempre en todos estos nosotros para tratar de ordenarnos una cosa importante es siempre las enfermedades en general cuando el paciente tiene que poner una defección glomerular esto puede ser y casi esto es aplicable a casi todas las enfermedades puede ser de origen infeccioso inmunológico neoplásico genético y filtrativo entonces un poco abordando en esas categorías este desde el punto de vista infeccioso ya habíamos conversado un poquito de endocarditis también se podría plantear la posibilidad de una este habían planteado hace un momento este de una glomerulonefritis postestreptocócica ¿no? más aún con una paciente que había tenido no es no es la no es la cronología ¿no? no es que tuvo dolor de garganta y después tuvo el problema cada vez la cronología es al revés ¿no? o sea primero tiene edemas y después le ve la garganta pero a veces este los pacientes como les repito no leen surosa así que este no deja de ser una posibilidad de glomerulonefritis postestreptocócica entonces ¿qué por ejemplo qué plantearían qué podrían pedir ahí? si estuvieran pensando en una glomerulonefritis postestreptocócica entonces podríamos pedir ahí por ejemplo antiestreptolicinas antideniaza B por ejemplo si este si pensamos en una endocarditis ¿qué plantearíamos? ¿nadie? si sospechan endocarditis algo así rápidamente a la mano que pueden hacer o pedir no usted porque lo haría otro colega ¿nadie? entonces podríamos pedir un ecocardio ¿no? para ver si no hay vegetaciones para endocarditis también hemocultivo lógicamente nos pedimos hemocultivo muy bien otras causas infecciosas de glomerulonefritis ¿algo? ¿alguna condición infecciosa asociada a glomerulonefritis? ¿que les gustaría pedir? ¿algún germen puede producir glomerulonefritis? ¿o asociarse a glomerulonefritis? a ver nadie tiene alguna este alguna presunción ¿tratemos de avanzar con alguna presunción? a ver a ver entonces a ver vamos a tratar de miren siempre que uno tiene una patología ¿no? debemos tratar de diferenciar causas infecciosas inmunológicas inmunológicas neoplásicas enfermedades de depósito o infiltrativas causas genéticas como en términos generales ¿no? entonces ya habíamos visto que dentro de las causas infecciosas ciertamente endocarditis bacteriana subaguda glomerulonefritis poststreptocócica en condiciones importantes ¿no? y como acaban de poner también hay varios gérmenes asociados a nefropatía a glomerulopatía en realidad ¿no? y hay glomerulonefritis síndrome nefrítico nefrótico por HIV hepatitis B hepatitis C tuberculosis sífilis HIV HTLV1 entonces dentro del estudio de un paciente con enfermedad glomerular ¿no? para ver endocarditis bueno su ecocardio sus hemocultivos la glomerulonefritis poststreptocócica le pediremos su antiestreptolicina su antidenia SAV serología para HIV hepatitis B hepatitis C ¿no? serología para HTLV1 este una radiografía de tórax ver que no haya lesiones activas de tuberculosis le pediremos para sífilis un BDRL y eso forma parte del plan de trabajo entonces a veces nos tratamos de memorizar ¿no? hay pacientes con síndrome nefrótico se les tiene que pedir esto, esto o sea parte de saber qué es lo que podría ser y a partir de eso hacer el plan de trabajo entonces con esto un poco agotamos el tema infeccioso desde el punto de vista inmunológico ¿no? una enfermedad puede ser lupus y otra enfermedad inmunológica podría condicionar esto ¿qué enfermedad difusa del tejido conectivo? alguien que quiera alguna otra enfermedad que conozcan además de lupus y que pueda dar glomerulonefritis esclerosis esclerosis sistémica esclerodermia no suele no suele dar glomerulonefritis este y además pues tiene que haber cambios cutáneos digamos más o menos evidentes ¿no? ¿alguna otra enfermedad difusa de tejido conectivo que se les ocurra? entonces acá por ejemplo tenemos las vasculitis que ya son más raras porque en mujeres no suele haber mujeres jóvenes no suele haber vasculitis asociadas a ANCA o enfermedad antimembrana basal glomerular son bastante infrecuentes en el contexto de mujeres ¿no? jóvenes sobre todo ¿no? este igual una afropatigia que es mucho más raro ¿no? muy bien neoplasias hay muchas neoplasias casi todas las neoplasias pueden dar como síndrome paraneoplásico ¿no? como síndrome paraneoplásico y pero por infiltración directa también entonces por ejemplo por infiltración directa sobre todo linfoma ¿no? todas las demás neoplasias podrían ser como paraneoplásicas ¿no? entonces ahí básicamente buscar si hay crecimiento ganglionar hepato esplenomegalia de repente en la ecografía ¿no? o si hay alguna lesión en la radiografía en general que pudiera sin embargo esto es una posibilidad ya bastante alejada ¿no? este enfermedades de depósito infiltrativas bueno acá amiloidosis es algo más este digamos este infrecuente y desde el punto de vista genético ¿hay algo que podría sugerirnos que esta paciente podría tener alguna enfermedad con algún componente genético? en la historia que ustedes han revisado cualquiera de ustedes a ver Evelyn ¿estás por ahí? a nadie se le ocurre algo si ustedes ven los antecedentes la paciente tiene pues este abuelo ¿no? este efectivamente ¿no? como pone Jennifer este y Andrea ¿no? este antecedente familiar ¿no? de de enfermedad renal o sea el abuelo que no se sabe de dónde apareció en hemodialis o sea tenía una enfermedad renal que acabó en hemodialis entonces habría que ver esa posibilidad ¿no? este de este alguna causa genética que pudiera estar condicionando esto ¿no? causas genéticas este bueno acá hay dos grandes grupos síndrome de Alport pero que eso suele ir con sordera y tal vez este interesante la glomérulo esclerosis focal y segmentaria que este se ha visto que en un porcentaje bastante importante se trata de una alteración genética dependiente dependiente de una mutación que genera una alteración del esqueleto de los podocitos con degeneración y desarrollo posterior ¿no? entonces actualmente se considera que la esclerosis focal y segmentaria no asociada a una infección secundaria es una podocitopatía de origen genético en un gran porcentaje de casos ¿no? muy bien entonces vean ustedes qué importante es hacer a partir de un diagnóstico hacer el diagnóstico diferencial y a partir del diagnóstico diferencial plantear el plan de trabajo entonces esto es algo que este ejercicio de plantear el diagnóstico diferencial y ligado directamente al plan de trabajo es lo que nosotros siempre tenemos que hacer ¿no? o sea a partir de un síndrome o un problema y a partir del síndrome establecer diagnósticos diferenciales y a partir del diagnóstico diferencial tenemos un diagnóstico uno el diagnóstico dos el diagnóstico tres para cada uno de ellos elaborar su plan de trabajo correspondiente ¿no? y de esa manera vamos a ser eficientes al momento de establecer un diagnóstico muy bien entonces la radiografía de tórax había una obturación leve del ángulo costo diafragmático en forma bilateral consistente con derrame pleural este así que este consistente también con nuestro diagnóstico presuntivo de anasarca una ecografía abdominal no había patos plenomegalea no habían lesiones tumorales no habían abscesos la ecocardiografía normal ¿no? no había evidencia de vegetaciones válvulas sin alteraciones fracción de edición conservada y este lo cual excluye pues ciertamente la parte de endocarditis y el urocultivo este sensible perdón este positivo a clepsiela neumonium sensible a cefalosporina de tercera que es lo que se le inicia a la paciente ¿no? y entonces bueno esta es la ecografía renal vean ustedes que este siempre cuando nosotros vemos una ecografía renal recuerden que tenemos que evaluar tanto la dimensión del riñón ¿no? que normalmente debe ser más de 9 centímetros o más de 90 milímetros y el parénchima renal es decir el grosor de esta corteza renal que este normalmente debe ser por encima de 15 si tenemos esas dos cosas o digamos este el si no ordenemos riñones de menos de 9 centímetros o con parénchima por debajo de 15 milímetros estamos hablando de nefropatías crónicas de muchos meses de evolución ¿no? entonces este estas medidas son relativamente consistentes con este un problema que no es de muchos años no es si bien es cierto no es de días pero tampoco es de años ¿no? y tenemos también una esto ¿no? una mala diferenciación córtico medular normalmente ustedes en la ecografía ven una diferenciación entre la corteza y la médula bastante discernible sin embargo cuando hay una nefropatía ya sea aguda o crónica este se pierde esa diferenciación córtico medular ¿no? y digamos es un signo sensible pero inespecífico de nefropatía muy bien entonces la paciente bueno se le hacen varios exámenes ¿no? en razón un poco de lo que ya hemos conversado siguiendo un poco la línea del plan de trabajo que habíamos comentado complemento sérico normal esto es importante porque normalmente en enfermedades inmunológicas renales lupus o en las glomeronefritis postestreprocócicas o en las endocarditis el complemento suele bajar ¿no? suele estar disminuido por consumo de complementos el complemento forman complejos inmunes que se depositan a nivel glomerular y eso condiciona pues disminución del complemento sérico ¿no? se le pidió serología para hepatitis sífilis mediáctito con resultados negativos y la proteinuria de 24 horas como era esperable era una proteinuria masiva ¿no? más de 3.5 gramos en este caso 7.8 gramos se le arranca este tratamiento ¿no? con furosemida y eso disminuye también una de las cosas que llamaba la atención la paciente pues tenía este esta nos refería a esta fatiga dolor somnolencia y más se interpretaba como eso ¿no? más que como dolor este odisnea era más fatiga y este se le piden hormonas tiroideas encontrándose una elevación de TSH con una disminución del T4 libre ¿no? este ¿qué les este ¿cómo interpretarían eso? ¿no? ¿no? a ver Evelyn o Yanela o Jean Pierre ¿cuál sería su interpretación? muy bien entonces claro hay un sugerente de hipotiroidismo primario ¿no? ¿por qué? porque como ustedes recuerdan nosotros este primero acá la disminución cuando uno tiene una disminución de la hormona tiroidea esto puede ser debido a que no funcione la glándula tiroides un hipotiroidismo primario o que no funcione la hipófisis un hipotiroidismo secundario entonces si no funciona la hipófisis la TSH está baja si no funciona la glándula tiroidea entonces lo que hace la hipófisis es trata pues de meterle una sobredosis de TSH y entonces encontraríamos TSH altas entonces cuando vemos TSH en el contexto de hipotiroidismo si la TSH está alta lógicamente esto es un hipotiroidismo primario es decir de la propia glándula tiroides y en el contexto digamos de una mujer joven lo más probable es que esto sea de origen autoinmune es decir una tiroides de Hashimoto y que pediríamos les gustaría pedir algo para corroborar ese diagnóstico a ver en el chat ya que no quieren hablar claro no este anticuerpos antiperoxidados a tiroidea antitiroglobulina en general anticuerpos antitiroideos así que efectivamente es lo que habría que considerar ahí muy bien y luego también bueno vienen dado que habíamos planteado la posibilidad pues de una enfermedad difusa el tejido conectivo en particular lupus este asociado o no a síndrome antifofolipídico se le piden pues los anticuerpos respectivos además de este un anticuerpo antinuclear que salió negativo anticoagulante lúpico anticardiolipinas antidenia de doble cadena todos ellos negativos con lo cual se excluye pues el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico salen los resultados efectivamente anticuerpos antiperoxidasa tiroidea fuertemente positivos corroborando el diagnóstico de una tiroiditis de origen autoinmune o tiroiditis Hashimoto así que la paciente se le somete a un tratamiento se le arranca corticoides se le da un pulso de metilprenisolona y bueno este la paciente bueno se le dan tres pulsos de metilprenisolona a la espera en realidad este del resultado de la de la biopsia ¿no? y bueno se hace se le hace o sea se arranca pulsos pensando en o sea con el diagnóstico presuntivo de una glomerulonefritis de origen inmunológico y bueno sale de sale de alta ¿no? el ANCA también salió negativo entonces todo lo que era enfermedad inmunológica sale negativo la evolución una cosa interesante es que vean ella ingresa con hematuria se le da tratamiento tiene un neurocultivo positivo y la hematuria y la leucocituria resuelven antes incluso de empezar corticoides ¿no? lo cual nos indica que en realidad no era un síndrome nefrítico sino era una infección de tracto abdominal lo cual no quiere decir ojo o sea cuando si yo veo la paciente con proteinuria y con hematía es más decir tengo que pensar en un síndrome nefrítico no es que uy que bruto dijiste síndrome nefrítico no está bien pensar en síndrome nefrítico pero ya en este caso la evidencia de una infección y de la resolución de la hematuria y la cosituria con el tratamiento evidentemente deja de lado esta posibilidad de cuadro nefrítico y entonces nos enfrentamos a un síndrome nefrótico puro con marcadores inmunológicos negativos en su totalidad bien se hace la biopsia renal y una cosa muy importante es que a diferencia de otras de otras por ejemplo normalmente cuando encontramos una lesión hacemos una biopsia en riñón acuérdense es fundamental hacer inmunofluorescencia porque nos va a indicar nos va a brindar información muy importante sobre el origen de la lesión entonces si yo no encuentro o sea si yo no encuentro un fenómeno de este de depósito de complejos inmunes yo sé que eso no es lupus yo sé que eso no es enfermedad digamos por consumo de complemento no es endocarditis no es nefropatía IGA que muestra pues justamente estos depósitos de IGA difusos la única digamos enfermedad autoinmune importante con este con inmunofluorescencia negativa son las vasculitis asociadas a ANCA ¿no? que típicamente justamente se denominan glomerulonefritis pausi inmunes porque no encontramos en inofluorescencia positiva pero lupus lupus este artritis este endocarditis post streptococica o en general las glomerulonefritis post infecciosas muestran este digamos este una tensión de inmunofluorescencia positiva ¿no? entonces eso es muy o sea recordar siempre que una biopsia renal sin inmunofluorescencia no sirve o prácticamente no sirve ¿no? y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta ¿no? entonces bueno acá este la biopsia tiene 29 glomérulos una buena biopsia normalmente esperamos que hayan más de 8 a 10 este así que es una muestra muy buena hay un glomérulo los glomérulos dice incrementado de tamaño con expansión mesangial y engrosamiento segmentario ¿no? de asas capilares este con esclerosis segmentaria con protrusión hacia el polo urinario recuerden ustedes que los glomérulos tienen un polo donde está la arteriola aferente y eferente y es el hilio la región del hilio y tienen lo que se llama el polo este digamos este urinario dirigido hacia los túbulos hacia los túbulos y se llama el polo urinario y bueno este hay algo hay degeneración tubular y atrofia tubular mínima o sea hay algún grado de cronicidad infiltersticio con infiltrado inflamatorio mononuclear y fibrosis mínima ¿no? entonces este la conclusión es que se trata de una gloméruloesclerosis focal y segmentaria con lo que se denomina variante de punta la variante de punta es bueno en realidad es un tipo de gloméruloesclerosis este focal y segmentaria en la que la esclerosis se agrupa alrededor del polo tubular es la única característica particular su interés tal vez es que digamos este responde digamos su pronóstico es relativamente bueno y mejora con este con esteroides este con esteroides ¿no? entonces el diagnóstico final de esta paciente es entonces el de un cuadro de síndrome nefrótico por glomerulopatía primaria ¿no? en este caso una gloméruloesclerosis focal y segmentaria de variante recuerden que las glomerulopatías pueden ser secundarias o primarias y antes de decir que es una glomerulopatía primaria siempre tenemos que descartar HIV hepatitis hepatitis C antiestreptolicina este lupus vasculitis por anca etcétera todo eso se descartó en la paciente o sea tiene un estudio bien completo y bueno esencialmente es una glomerulo esclerosis focal y segmentaria de variante y también en forma paralela que hemos encontrado un hipotiroidismo primario de origen autoinmune una tiroiditis Hashimoto y una infección de tracto urinario recuerden que los pacientes con cuadro nefrótico hacen pues infecciones a repetición y no es una sorpresa que tenga infección urinaria y que incluso este cuadro de tos con espectoración que este digamos este tuvo esta paciente también podría haber correspondido a un problema infeccioso una farinitis estreptocócica etcétera bien entonces este hasta acá entonces esto es el caso y antes de hablar unos minutitos solamente sobre el manejo porque lo más importante de acá es llegar al diagnóstico este y más que el diagnóstico particular porque digamos la glomerulo esclerosis focal y segmentaria este de variante en punta es un diagnóstico raro lo van a ver una vez cada cinco años pero la idea es cómo hemos llegado a este proceso diagnóstico partiendo de lo que es pues la anamnesis el examen físico plantear nuestros diagnósticos diferenciales plantear un plan de trabajo y a partir de eso ir decantando finalmente nuestro diagnóstico hacia lo que tenemos hasta acá preguntas o comentarios sobre este caso algo que les interesaría saber adicional en fin si no este vamos a brevemente no eh hablar un poquito sobre el manejo no es el tema de de este conversatorio la idea era lo que hemos hecho hasta ahora es básicamente todo el procedimiento el proceso de razonamiento clínico para el diagnóstico pero dado que este hemos visto este caso vale la pena darle una mirada ¿no? a la terapéutica actual y una cosa interesante a ver este hay algo en el chat ¿por qué había dicho que al fin? no 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 he dicho que no tenía un síndrome nefrótico ah claro no tiene síndrome nefrítico porque finalmente no tiene hematuria o sea la hematuria que tenía era una hematuria inducida por una infección de tracto urinario o sea la leucocituria y hematuria eran por un síndrome este por una infección de tracto urinario tan es así que le dan antibiótico y a los pocos días desaparece entonces ya no nos queda sin asidero el diagnóstico de síndrome nefrótico ¿no? sin nefrítico perdón bien ¿sí? no sé si con eso si responde tu pregunta perfecto muy bien entonces este miren una cosa importante es encontramos esto y siempre tenemos que buscar las guías tratar de revisar las guías y actualizarnos permanentemente si vemos un caso de esclerosis focal y cementaria inmediatamente busco la guía ¿no? y de hecho y esto es algo que también desde el punto de vista renal ¿no? eso sí este los nefrólogos de manera muy estructurada han agrupado toda la nefrología o todas las cosas más relevantes de la nefrología en lo que se llaman las guías cadigo ¿no? estas guías cadigo hablan de todas las enfermedades renales este enfermedades glomerulares insuficiencia renal aguda insuficiencia renal crónica etcétera y cuál es el abordaje y las guías actualizadas para esto y cada cierto tiempo las actualizan y de hecho cadigo ha actualizado sus guías para enfermedad glomerular este el año 2021 son guías bastante recientes ¿no? y básicamente es importante como hace un momento comentábamos definir ¿no? entonces qué cosa no necesariamente una proteinuria nefrótica es un síndrome nefrótico el síndrome nefrótico involucra proteinuria ¿no? más hipoalbuminemia digamos necesariamente tiene que haber proteinuria e hipoalbuminemia y hay grados variables de edema e hiperlipidemia entonces eso es el síndrome nefrótico ¿no? y eso nos habla de una digamos este de un fenómeno fisiopatológico ya de algún tiempo de evolución con una lesión glomerular este ya definida y cuando solamente este hablamos de proteinuria aislada eso se llama proteinuria en rango nefrótico o sea uno puede tener una proteinuria nefrótica y no necesariamente un síndrome nefrótico el síndrome nefrótico entonces es la combinación de proteinuria con hipoalbuminemia este y grados variables de edema e hiperlipidemia ¿bien? y ya yendo específicamente a lo que es esclerosis focal y sedimentaria el tratamiento es de un miligramo por kilo de esteroides ¿no? esto o una dosis alterna de dos miligramos por kilo es decir le damos 120 miligramos un día al día siguiente no le damos nada y al día siguiente le damos nuevamente ¿por qué se le dio pulsos de esteroides a este paciente? no queda muy en claro probablemente en algún momento los colegas pensaron que podría ser una nefropatía lúpita ¿no? este por la edad y por frecuencia entonces y porque se pensó en un nefrítico nefrótico y la gente dijo bueno y no es una mala no es una mala interpretación es decir síndrome nefrítico nefrótico una mujer joven es lupus en principio y entonces este se inició ese tratamiento ya después los antinucleares negativos y la biopsia pues dijeron que no pero este probablemente ese fue el razonamiento recuerden que la biopsia demora tres semanas eso lo sabemos mucho después de que el paciente incluso después que el paciente se fue de alta entonces pero si yo sé que el paciente tiene un cuadro de estelares focal y segmentaria bueno básicamente el tratamiento es corticoides a un miligramo este por kilo ¿no? y generalmente lo damos este por al menos cuatro semanas digamos si es que se resuelve rápidamente eso es inusual o hasta dieciséis semanas si es que todavía no resuelve ¿no? y luego hacemos la disminución con esto tenemos una respuesta de alrededor del 60% más o menos de terapias ¿no? y entonces solamente comentarles que existen algunas variantes particulares de esclerosis focal y segmentaria entonces esto es la la variante habitual digamos la variante de referencia ¿no? o sea es inespecífica pero existen variantes periliar celular variante en punta variante en punta es la que nosotros hemos este visualizado o hemos diagnosticado es decir una lesión que este compromete la parte tubular y finalmente una que muchas veces se considera o actualmente algunos la consideran aparte en cada digo la consideran parte de la esclerosis focal y segmentaria este pero la glomérulo esclerosis colapsante es una glomérulo esclerosis en la cual el glomérulo como su nombre le indica se colapsa este con incremento de la celularidad y esto es muy 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 típico en VIH este pero después se ha visto asociado a otros virus como parvovirus B19 citomedalovirus Epstein-Barr es bastante agresiva y muy mala respuesta corticosteroides mientras que este la justamente la que tiene el mejor pronóstico es la glomérulo esclerosis focal y segmentaria de variante en punta este bueno acá solamente para mostrar cómo se agrupa todo el digamos la la celularidad en en el polo tubular es lo que se denomina variante muy bien entonces eso era solamente una pequeña revisión que era solo de solo para que tengan el concepto general que esclerosis focal y segmentaria el tratamiento de elección son corticosteroides en general a no ser que se encuentre una causa específica si ven por ejemplo asociada a VIH no dan corticoides tratan el VIH y lo mismo con hepatitis B C filis hepatitis C etc en la primaria si el tratamiento son este corticosteroides a dosis de un miligrame no con una tasa de respuesta 60 80% este en pacientes que no responden podemos intentar rituximab que es la digamos la siguiente paso este pero la eficacia de esto es este cuestionable todavía no hay muchos ensayos clínicos y falta un poco definir esto creo que José Carlos ah no alguien este entonces bueno con esto este terminaríamos este casito espero que que haya sido de utilidad y no sé si tienen alguna este pregunta de cualquier este de este caso de cualquier otro caso general nefrología o del tema que prefieran muy bien este bueno solamente quería terminar antes de bueno antes de finalizar el caso comentarles que este el otro de ayer hemos estado en una reunión con el vicerrectorado de investigación y nos han informado ya seguramente lo van a hacer público pero digamos les adelanto un poco que este van a dar algunos estímulos para lo que es la 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 investigación este en el caso de alumnos así que este eso creo que va a ser algo muy interesante puedan tener algunos estímulos para la investigación esto ya veremos específicamente de qué se trata pero creo que es una buena idea promover la investigación no sólo a nivel del profesorado sino también en el alumnado y bueno para todos aquellos que estén interesados en investigación este nosotros este bueno tenemos este siempre la voluntad de apoyarlos en sus trabajos de investigación formamos parte del grupo de trabajo tenemos un grupo de investigación en epidemiología hospitalaria y salud cardiometabólica así que bueno este de todas maneras este bueno los invito a participar este si tienen interés en investigación pueden contactarme yo estoy en el hospital hipólito este todos los días así que bueno ahí podemos recibirlos con todos muy bien este no sé si queda alguna pregunta algún comentario muchas gracias doctor soto por la excelente ponencia y esperamos contar con usted para próximas actividades ok ya le voy a estar haciendo llegar mediante su correo muchas gracias perfecto chao chao bueno chicos no se olviden de llenar el post test para que pueda ser todos sus puntos de intercambio gracias a todos y los vemos en la siguiente ponencia de llenar no se olviden de llenar